¡Au! Ay, mierda Me parece que esté un poco torcido No, no estoy ¡Ah, ya fue! 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 ¡Ah! ¡Ah, ya fue! ¡Ah, ya fue! ¡Ah, ya fue! ¡Voy a ponerle! ¡Apáquense! ¡Eli! ¡Brady! ¡No, la gancé mal! ¡La gancé mal! Bueno, pero le he dicho a él que se entrena puntería en el saque. El profe Mario también me enseñó a hacer esto. ¡Déjame mirarme! ¡Déjame mirarme! ¡Hace una moneda! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, el otro día a la fiesta del fin del año... ...y yo estaba de cuenta del fin del año... ...y están... ¡Joy! ¡Pasala! ¡Fue el número uno, Ale! ¡Fue el número uno, Ale! ¡Fue el número uno de dentro aquí! ¡Estaban todos en ronda! ¡Saludos! Y... ...tiene una portal ahí en patas en el sentimiento de él. ¡Mira a ver qué! ¡Mira a ver qué! ¡Tú quiere! ¡Tú quiere! ¡Mira a ver qué! ¡Tú quiere! ¡Dúdame! ¡Tú está! Algunos que no saben que era gimnante, el tipo... ...estaba como... ¡Se va en un carro, boludo! ¡Ay, no! ¡Ara arriba y hacia adelante! ¡Dúdame! ¡Qué grande! ¡Tú quiere darlo a ver qué! ¡No! ¡Mira a ver qué! ¡Solta! ¡Solta! ¿Me viste el movimiento? La pelota tiene que escaparse así. Para que haga el giro ese que tiene. Y así gana más distancia. Un lance de touchdown. Un lance de touchdown. Tiene una rodita. Una rodita... ¡Está bien grabado! ¡De autoridad! ¿Sabes que va? Está muy seguido. Quiero gastar el movimiento. A veces tomando mucho. Bueno, pero acá tiran fuerte. Cuando tiran, yo no voy a... a recibir. Solo meterle fuerte. Solamente jugo y que se muera. Cuando es fuerte, se va solo. Pero... ¡Wow! ¡A ver! A ver, se me va haciendo mucho. No... No llegaba al armador ni a apuntar. Me daba a mí arriba. Me daba un... No. Me daba a armar abajo. ¡Claro! ¡No! Poner las manos... ¡Claro! ¡Ah! ¡Uh! ¡Buen contra la espalda! ¡No! ¡Buen contra la espalda! ¡Vaya! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Vaya! ¡No! ¡No! ¡Oh, qué bueno! Gracias, los ministros. ¡No, cálmense! ¡No, cálmense! ¡No estamos conduciendo, carajos! Los impuestos trabajadores. ¡Yo paro los impuestos! A la fuerza... ¿Están presentando una plaza exclusiva? ¿A quién le van a respirar en la cara? ¿A vos qué hiciste, boludo, y te la acercás? ¡Lleva a mi lado, boludo! ¡Claro! ¡Ahí está! Es que nadie sabía nada. Me dijeron que la pari con la fuente, a la vez. No le pasa a la vez. Me dijeron que es que no pasó nada. De hecho, no pasó nada. 15 años a la vez, a la vez. Y ahí, lo hacen ya a la segunda, a la segunda, a la segunda, a la segunda. Y, a partir de ahí... un mes después de tener el visión de contacto tratar, se lo meto o no, 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 o no... un placer, no voy a dar a las brazas, es lo que quieras ya te vas a buscar y yo te traigo lo peor es que ya no podemos esperar en el lunes ya todos los otros países estaban en las seis meses O sea, gole el diario el lunes, que tuvo más igual. Estamos en el top, como siempre, ¿viste? Estamos en el top, como siempre, ¿viste? Estamos en el top, a lo que quieras, pero a lo que quieras. Fútbol top. Cuarto. Gracias. Pizar, boludo. La lámpara de pizar. ¿Qué juega vos? Juega vos. Juega vos. Juega vos. A ACERCIA. Pizar, cuál va a ser. Juega vos. Juega vos. Juega vos. A ACERCIA. Cuatro. Buenas, 20. Sándalo, a ACERCIA. Viene que me va a pegar. Soy buenísimo. Juega. ¿Vale? En esta azúcar, abajo, en este video como haga 100 metros, ¿está? Para alpha. Viene que crezca, la blusa. Lo contrario es lo que hago yo, que es el pato del marrario. Cuarta sería un buen juego, ¿no? Claro. Yo hago un polémico de las demás, ¿no? No, 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 no. No, pero si no queda otra, puedes hacerlo y pasar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no preocupa ¡Gracias! 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 ¡Amigo! ¡Si! ¡Ja, ja, ja! ¡No pasa nada! ¡Váñale! ¡Baja, ¡seis decantado! ¡DOMINO! ¡DOMINO! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Gracias.